¿Qué es el trabajo que estamos haciendo con Hoja Santa? El trabajo que estamos haciendo con Hoja Santa es recuperar los elementos culturales de la región, los elementos que nos rodean hoy en día y a partir de ahí y de los saberes tradicionales, generar que los niños se reapropien de estos elementos, que los motive a hacer sus propias expresiones dancísticas. Por eso no es que lleve un aprendizaje académico en realidad la parte dancística. En Colima tenemos muchísima danza de muchos géneros y esas son las influencias que los niños tienen y a partir de esos elementos que viven cotidianamente es que ellos generan sus propios movimientos. Esto es parte de lo que estamos haciendo acá en Colima y esto es Hoja Santa. La iguanita cojó un día, su pajita la perdió. Pase a basura en el campo y el perro la sorprendió. La iguanita cojó un día, su pajita la perdió. Pase a basura en el campo y el perro la sorprendió. Y el perro la sorprendió. Y el perro la sorprendió. La iguanita no tiene pata, la iguanita coja está. Y mueve colita y pasa cuando empieza a caminar. La iguanita no tiene pata, la iguanita coja está. Y mueve colita y pasa cuando empieza a caminar. Cuando empieza a caminar. Cuando empieza a caminar. La iguanita no tiene pata, la iguanita coja está. Les gusta el árbol de Ním, comen sus hojitas frescas saludando a Colibris. A la iguana y el iguano les gusta el árbol de Ním, comen sus hojitas frescas saludando a Colibris. Saludando a Colibris, saludando a Colibris. La iguanita no tiene pata, la iguanita coja está. Y mueve colita y pasa cuando empieza a caminar. La iguanita no tiene pata, la iguanita coja está. Y mueve colita y pasa cuando empieza a caminar. Cuando empieza a caminar, cuando empieza a caminar. La iguanita no tiene pata, la iguanita coja está. Cuando empieza a caminar. La iguanita no tiene pata, la iguanita coja está. Y mueve colita y pasa cuando empieza a caminar. La iguanita no tiene pata, la iguanita coja está. Y mueve colita y pasa cuando empieza a caminar. Y mueve colita y pasa cuando empieza a caminar. Música Una vaquita va por el campo y hace mu, y hace mu Una vaquita va por el campo y hace mu, y hace mu Aquí vaquita, como la quiero, está conmigo, hacen mis sueños Aquí vaquita, como la quiero, está conmigo, hacen mis sueños Una vaquita va por el campo y hace mu, y hace mu Una vaquita va por el campo y hace mu, y hace mu Vente vaquita, dame un abrazo, quiero tenerte en mi regazo Vente vaquita, dame un abrazo, quiero tenerte en mi regazo Una vaquita va por el campo y hace mu, y hace mu Una vaquita va por el campo y hace mu, y hace mu Vámonos tiendo para bailar, quiero contigo ir a jugar Vámonos tiendo para bailar, quiero contigo ir a jugar Las palmeras de Colima son altas y bien peinadas Hay grandes también chiquitas, todas muy bien arregadas Las palmeras de Colima son altas y bien peinadas Hay grandes también chiquitas, todas muy bien arregadas ¡Ay los cocos! ¡Los cocos quedan! ¡Ay los cocos! ¡Quién los comerá! ¡Ay los cocos! ¡Los cocos quedan! ¡Ay los cocos! ¡Ya quieren bajar! Las iguanas de Colima se salen a pasear Y cuando llega la tarde regresan a descansar Las iguanas de Colima se salen a pasear Y cuando llega la tarde regresan a descansar ¡Ay los cocos! ¡Los cocos! ¡Los cocos! ¡Quién los comerá! ¡Ay los cocos! ¡Los cocos quedan! ¡Ay los cocos! ¡Ya quieren bajar! ¡Ay los cocos! ¡Los cocos! ¡Ay, los cocos! ¡Los cocos quedan! ¡Ay, los cocos! ¡Quién los comerá! ¡Ay, los cocos! ¡Los cocos quedan! ¡Ay, los cocos! ¡Ya quieren bajar! ¡Ay, los cocos! ¡Los 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 cocos!